de la ciudad de la ciudad de Regresamos al despertador, nuestra entrevista central del día de hoy es culta, de cultura, sí, para uno sustraerse un poco de toda esta situación política y el embate en el que amanecimos el día de hoy. Hoy recibimos al ministro de cultura, Eduardo Selman, y a la directora de la Feria del Libro, la licenciada Ruth Herrera. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. ¿Ya cuántos días faltan para la Feria del Libro número 22? La 22. Ay, Dios mío. 15 días, ¿verdad? Se inaugura el 26 de abril. El 26 de abril. Hay 15 días, está a la vuelta de la esquina. Sí, cuenta regresiva estamos ya. ¿Qué tiene de diferencia, aparte del lugar, que nos sorprendió a todos, porque regularmente se realiza en el conservatorio y ahora va a ser en la zona colonial? Aparte de todos esos cambios ya de lugar, ¿cuáles son las otras novedades que vamos a ver? Yo creo que Ruth, que es la directora, nos va a poder ilustrar mejor, pero yo le puedo adelantar que realmente la Feria no era en el conservatorio, sino en la Plaza de la Cultura, donde están ubicados varios museos. pero están en restauración tres de los museos de la plaza y, desde luego, en la sala Manuel Rueda, que está en el Parque Iberoamericano. de todas maneras, con esa situación y previendo evitar cualquier tipo de accidente, era predecible que no fuera en la Plaza de la Cultura esta feria. y tuvimos, Ruth y yo, tuvimos tanteando algunos sitios hasta que entendimos que el mejor espacio, el más adecuado, porque además el sitio que nosotros y que el país, y como yo digo nosotros, pero el país tiene como de más fortaleza cultural justamente, es la ciudad colonial de Santo Domingo, que está declarada monumento, monumento de la humanidad. Entonces, no tuvimos ninguna duda que lo que había era que adecuar los espacios, seleccionar los sitios para las charlas, para los encuentros, para las exposiciones, el encuentro de la gente, los estandos donde se van a presentar las diferentes oficinas, organizaciones. Los parqueos, que eso es un dolor de cabeza en la zona. Ya no, ya no, vamos, se va a inaugurar un parqueo con 300 estacionamientos, inmediatamente después de la Plaza de la Plaza España, que estaba en proceso y ya estaba detenido. Y el director de Osoe, el ingeniero Francisco Pagán, nos ha dado un tremendo respaldo, porque cuando nosotros decidimos el sitio justamente, la preocupación era el espacio de estacionamiento, pero además, el operativo que debíamos prever para que la gente pudiera estacionar y que tuviera un acceso, que pudiera darle por lo menos la opción de que pudiera ser recorrido montado. Y para eso tenemos los trincitos, los carritos, en fin. Hemos hecho una buena... O sea que va a ser hasta divertido el recorrido. Deberá serlo. Ayer hablé por teléfono con la directora de Intran, la ingeniera Claudia Francesca, y ella está también involucrada tratando de ayudarnos. Empresas privadas nos han facilitado estacionamientos, por ejemplo, para los estacionamientos para los autobuses que van a llevar a los niños, que se ocupa mucho espacio. Todo va a ser en la periferia de lo que será la feria, porque los autobuses van a dejar a los niños en la misma puerta, por ejemplo, en la puerta de la Tarazana o la de San Diego, y los niños entran inmediatamente al recinto con toda la protección, y los autobuses entonces van a estacionarse a unos espacios que nos han facilitado empresas privadas en toda la zona, de modo que ellos descargan a los niños y vuelven y los recogen en ese sitio. Eso facilitará mucho. Pero además de eso, tenemos previsto que en varios de los espacios privados, públicos e inclusive de carácter monumental, van a ser utilizados, por ejemplo, para diferentes actividades dentro del Serial, del programa Serial. Por ejemplo, en la Capilla de los Remedios, ahí se va a instalar todo lo que es la exposición de Puerto Rico, que es el país al que le estamos dedicando esta feria. Y como escritor, a don Virgilio Díaz-Rullón, el escritor dominicano, y siempre se le dedica a un país y a un escritor. Y desde luego habrá días para diferentes escritores, en honor a cada uno de ellos, dominicanos. Se le va a dedicar un día, en la feria, cuando se celebraba en la... Gómez, en la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura, se escogía una calle, con el nombre de uno de los autores o escritores dominicanos. En esta ocasión, se le van a dedicar días, porque nada más tenemos la Ruta de las Damas, o la Isabel la Católica, y eso sería complicado. O sea, que lo van a turnar. Sí, sí. ¿Cuántos días de cultura vamos a tener, Rudy? Toda la logística, si ya el montaje está avanzado. Son 10 días, desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo, o sea, de un viernes a un domingo. Vamos a contar ahí con 5 días no laborables, los fines de semana más el día feriado, ¿no? Del día del trabajo. Entonces, sí, hay un operativo bastante amplio para el cual se ha trabajado intensamente por varios meses, un operativo que implica el apoyo y la alianza con el ayuntamiento, con el Intran y DGC, con la seguridad de la policía, de las Fuerzas Armadas también, porque efectivamente es un recinto muy amplio y con entradas por muchos puntos. Entonces, eso es una de las cuestiones que más preocupa y que más nos interesa y al cual se le ha prestado más atención. Igual también con el personal de educación, que tiene su propia seguridad. Antes mencionaba que cuáles serían novedades que vamos a tener en esta feria. Y yo quisiera mencionar que así como va a tener mucha gran exposición de la venta de los libros y un programa amplísimo de diferentes actividades literarias y culturales, pero uno de los componentes más innovadores este año es que va a haber un espacio para el Consejo Nacional de Competitividad, que vienen con una oferta tanto programática como de talleres incluso, de cuestiones interactivas, en la línea de emprendurismo, tecnología, innovación, que es un poco la línea que se ha trazado por el gobierno para este año, que es el año... La dedicatoria del año. Del año, sí, con la innovación. Entonces, igual que ellos, bueno, va a participar la República Digital, pero uno piensa que uno de los puntos que va a ser súper, súper más atractivo va a ser lo que ellos van a estar proponiendo. Igualmente, la feria va a tener un amplio programa de teatro, de funciones de teatro, tanto bajo techo como al aire libre, estatuas vivas, la programación de cine también. Para los niños. Sí. Exacto, lo de cine basado en cine de Puerto Rico, por supuesto, y los espacios infantiles, que se van a concentrar en las casas, perdón, en la Casa de Bastidas, que es donde funciona el Museo Trampolín. Entonces, el Museo Trampolín, como los demás museos, van a estar abiertos desde las nueve de la mañana, con acceso gratuito para todo el público que vaya. Todos los museos. Sí. Y en este espacio también de la Casa de Bastidas, es donde se va a presentar lo que siempre hace el despacho de la Primera Dama. Que ellos hacen como un pequeño documental temático, y van a estar entrando a los grupos de niños. Y también el programa de actividades infantiles preparado por nosotros como Feria del Libro. Los escritores invitados este año. Los escritores, bueno, digamos el grueso, son escritores que vienen de Puerto Rico. Son los principales escritores, y puedo mencionar, por ejemplo, a José Luis Vega, están las hermanas Luce y Mercedes López Varal. Viene un gran artista veterano que ha estado con exposiciones aquí, que se llama Antonio Martorell, también. Y vienen de diferentes edades, o sea, los veteranos, los consagrados, pero gente más joven que va, vamos a decir, que va subiendo. De Puerto Rico también va a haber un grupo de teatro. Eso lo quiero mencionar, es muy interesante. El grupo se llama El Colectivo y no había luz. Y la obra que va a presentar está inspirada en esas situaciones que pasaron en Puerto Rico después del huracán María, que lo han llevado a teatro. Entonces, así por igual va a haber un grupo de Bomba y Plena, va a haber las rondallas de la Universidad de Puerto Rico, que se van a presentar, por ejemplo, en la tarima, que vamos a tener en la Plaza España, con diferentes espectáculos de música y baile cada noche. ¡Wow! Es decir, está imperdible la Feria del Libro. Es la Feria del Libro y la Cultura. Todas las manifestaciones del arte y artística estarán presentes. Se van a estrenar obras de teatro. Bueno, la Compañía Nacional de Teatro va a presentar dos obras que están basadas en dos cuentos de Don Juan, del profesor Juan Bosch. Una es Rosa, que ganó una serie de reconocimientos y de premios, que fue llevada ya al exterior. Nosotros la llevamos a la Feria del Libro de Nueva York el año pasado y fue un rotundo éxito. Y se va a presentar otra para estrenarla en la feria, que se llama Todo un Hombre, también basado en un cuento del profesor Juan Bosch. Estamos tratando de aprovechar esas historias y la forma en que Don Juan las raba para adecuarla al teatro. Y eso también está causando un gran efecto de carácter social, porque la gente se identifica fácilmente con esas historias. Los horarios de las actividades, porque todas lucen bastante interesantes, hay para todos los gustos. Yo digo que voy a entrar a mi escritorio para allá. ¿De qué hora a qué hora? Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. De nueve a nueve, pero efectivamente, aunque las actividades en cada sala son cada dos horas, tenemos las horas, es decir, impares y las horas pares. De manera, es que cada hora, contando todas las salas que tenemos, va a haber cinco y seis actividades cada hora. Al mismo tiempo. O sea, que no habrá tiempo de que la gente se disgregue ni se aburra. Van a salir de una actividad a otra. Sí. ¿Y la seguridad? Sí, claro. Bueno, la seguridad es un pelotón, batallón. Sí, sí. Porque la zona colonial es amplia. No, claro. Una seguridad todo lo largo de la calle de las damas, ¿verdad? De la ruta de las damas, como yo le digo. Porque va a haber actividades a todo lo largo, pero también en la calle Isabel la Católica habrá diferentes salas donde se van a realizar actividades. Y desde luego, todo eso tiene que estar protegido y tiene que estar recuerdado. De modo que estamos hablando de un batallón, pero no lo he dicho de manera exagerada. ¿Pero cuántas personas van a participar en total de esta 22ª Feria del Libro? Más de mil personas. Entre una actividad y otra. Bueno, por ejemplo, tenemos que para la limpieza hay un pelotón de gente contratada. Sí, hay como 150 personas. Y los baños, me imagino. Para mantener todo higiénico y limpio. Nos está dando apoyo el ayuntamiento de la capital. El alcalde se ha puesto a la disposición. ¿Cómo lo van a facilitar el área de seguridad? Bueno, el servicio, sí, la policía municipal, el servicio del aseo. Porque ese es el detalle. Como es en la ciudad colonial, en la calle Las Damas, y una parte de la Isabel la Católica sabemos, es un punto turístico altamente visitado por los turistas. Vamos a convivir nosotros cultura con el turismo. Y de hecho pensamos que es uno de los valores, uno de los aportes de la feria, mostrar otra cara de la vida de la sociedad dominicana, no solamente la parte de las playas, de los monumentos, sino una gran cantidad y variada, muy variada. ¿Cuántos visitantes están estimando ustedes que van a participar de esta Feria del Libro? Yo creo que Ruth tiene una aspiración un poco elevada, pero yo creo que va a ser mayor que lo que ella dice. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la feria pasada, aunque fue en la Plaza de la Cultura, teníamos unos medidores, unos pasímetros. Los pasímetros contabilizaron en toda la feria como unas 650 mil personas. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Estamos hablando de una zona más pequeña. Mucho más pequeña, por ejemplo, la calle de las damas. Pero es extensa en cuanto al recorrido. O sea que va a poder, como tiene un centro cultural, no solo cultural, sino también un centro turístico, porque es la zona colonial. Posiblemente tengamos, sobrepasemos la medida. Hay que sumar la gente que va por turismo y que probablemente no sepa que ahí va a estar la Feria del Libro. Correcto. Más los que van por la feria. Pero, ¿sabes? Uno de los públicos que es más numeroso es el público escolar. Sí. Y a la luz de eso y de una serie de recomendaciones que nos ha dado el ayuntamiento y la oficina de patrimonio nuestra, que también tiene su asiento en la ciudad colonial, la idea este año es trabajar más fuertemente con la programación de la visita a las escuelas. Normalmente en la feria había algunas escuelas programadas, pero había otro gran cantidad de escuelas que llegaban. De manera improvisada. Que llegaban, bueno, porque, vaya, es un evento público, abierto, gratuito, y todo el mundo puede entrar. Pero con educación se trabaja fuertemente en que se programa la visita. Y también el tema de los precios de los libros, que se supone deben estar a precio de feria. Muchas veces no pasa eso. No, sí, siempre los libros van a unos precios mucho más bajos. ¿Quién supervisa eso? Bueno, nosotros tenemos una editora y el ministerio lleva todo lo que tiene, todas las publicaciones de la editora a precios de costo. Normalmente eso no se le agrega un centavo. Ahora, las librerías hacen ofertas especiales porque llevan muchos libros a la venta. Además de que a través de una donación del Ministerio de Educación se les financia a los estudiantes con bonos, se les dan billetes con valores en peso. Y esos billetes, o sea, son canjables por libros. Son canjables por libros, nada más por eso, por libros en la feria. O sea que ellos pueden, tienen la posibilidad de adquirir libros, ya no solo los de los editados por el ministerio, sino también en las librerías que están representadas. Les quería decir que nosotros tenemos que declarar públicamente un agradecimiento realmente solidario y un agradecimiento de manera institucional a todas las instituciones del sector público que nos están dando no solo apoyo, sino también colaboración. El Ayuntamiento de la Capital y su alcalde, que nos ha facilitado no solo la parte de la seguridad, sino también del aseo. Nos van a facilitar los zapacones y personal para limpieza. Sí, porque a veces queda eso después de una feria. Pero eso es normal. Esa es parte también de la cultura del dominicano y la falta de educación. No te creas, ¿eh? Normalmente después de las actividades las cosas se recogen y quedan bastante bien. Sin embargo, te decía del Ayuntamiento, tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, que nos van a facilitar también personal de seguridad. SESTUR va a estar presente con un patallón importante. Y desde luego las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De modo que todo eso... O sea que a los carteristas ahí no les va a ir muy bien. Ojalá, ojalá que no, porque ellos de todas maneras se la buscan, como se dice. Bueno, pues les comentaba que ya el club se refirió a la dirección de competitividad que está muy involucrada también con nosotros. Y yo creo que de alguna manera todo el sector público de alguna forma va a estar no solo presente, sino que también participando de manera activa en todas las demás actividades. Y desde luego todo lo que es cultura va por cuenta del Ministerio. ¿Dónde podemos encontrar los programas de las actividades para uno ver los horarios, los días y animarse, por supuesto, a participar de estas? La programación sobre todo se va a poder ver en las redes sociales. Está la propia página de Facebook, la fanpage de la Feria Internacional del Libro. Ya tenemos Instagram y tenemos Twitter. Eso va a tener... Bueno, está ahí la página de Cultura, obviamente. También tenemos una aplicación que va a ser Mi Cultura App. Mi Cultura App, una aplicación. Sí. Y eso lo que sí puedo adelantar es que todavía no está tan disponible porque estamos dando los toques finales al programa. Una vez eso esté listo, pues se va a subir inmediatamente. Y también van a haber impresos. Exacto. El programa es impreso y será publicado también. De modo que todo el mundo tenga acceso a la información. Estamos haciendo un esfuerzo por ofrecerle al país una feria de libros actualizada. Ya no solo el libro impreso, sino también el libro digital, el audiolibro. Sí. La República Digital va a tener una exposición realmente atractiva, interesante. Competitividad también, por su lado. Ya lo dijo Ruth, que era muy atractivo lo que ellos llevarán. Bueno, en fin, creo que vamos a tener una feria de libros actualizada, al día, digital. Yo creo que no podemos hoy día tener ningún espacio público que no tenga que ver con el tema digital y con la enseñanza sobre todo. Porque uno de los fines fundamentales de la feria de libros es precisamente la enseñanza a los nuevos, a la juventud. O sea, que va a ser realmente la fiesta de la cultura dominicana. Eso estamos pretendiendo. Qué bueno. Y yo creo que lo lograremos. Qué bueno. Ojalá que la gente nos apoye masivamente como en años anteriores. Sí, así será. Aquí hay una representación de la sociedad que también aboga mucho por la cultura. Y ahorita hablabas del precio de los libros. Todos los que estamos acostumbrados a comprar libros frecuentemente sabemos si tan caros o si no tan caros. No, bueno, el público será juez. Pero de verdad estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo salga bien, pero sobre todo que tengan acceso a la adquisición de libros de una forma bien económica. Y a disfrutarse la feria. Y nos alegra mucho que la feria de libros que se ha convertido en los últimos años como en un centro de la gente ir a comer, ir a relajar. Va a haber también expendio de comida. Pero que eso no sea el imán principal. Mira. Eso es importante. Yo me conformo con que la gente se desplace. Que vaya. Que disfruta de todo lo que hay. Porque después que esté allá, va a disfrutar todo lo que va a encontrar. Porque va a encontrar manifestaciones artísticas, alegres, divertidas, populares, serias, teatro, música. Vamos a tener de todo un poco. Van a tener orquestas populares. Orquestas populares vamos a tener. Por ejemplo. Sí, vamos a tener orquestas populares. Adelántenos, por favor. Bueno, ya Rusa adelantó con algo de lo que se va a presentar. Pero nosotros vamos a tener una tarima solo para espectáculos. En la Esplanada. Donde se van a presentar grupos musicales. En la Plaza de España. En la Plaza de España. Pero no sé a dos grupos. Yo puedo mencionar al Grupo Maniel. Porque estos géneros no son como, no son la música urbana, por ejemplo. Pero tenemos Grupo Maniel con merengues y song. Vamos a tener ahí, por ejemplo, Retro Jazz. Ese espectáculo que lo conoce mucho de Pembianzán. Vamos a tener, de hecho, vamos a trasladar un domingo a Bonje. De la zona de San Francisco hacia la tarima de espectáculos. Bonje tiene un lleno todos los fines de semana. Sí, va a haber los grupos folclóricos de turismo, de la UAS también, las rondallas de Puerto Rico. Yo quería añadir. Va a haber un espectáculo todos los fines. Todas las noches va a haber espectáculos diferentes y obras de teatro. Suena muy interesante. ¿Querías agregar? Sí, quería agregar a propósito de la oferta interesantísima que va a haber en la Feria de los Atractivos. Por ejemplo, en la Fortaleza Osama, en la Torre del Homenaje, va a haber un montaje, una exposición museográfica de armas de la República. O sea, de las armas que se hicieron aquí, que se utilizaron desde la época de la colonia, pasando por los momentos de las revoluciones, de la guerra de independentistas, hasta el siglo XX, que está montando la Armada. O sea, el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es de todo para todo. ¿Una especie de museo de armas? Sí, de armas, sí. Una exposición montada por ellos. Y va a haber, por ejemplo, a propósito de la literatura, la ruta de Cosas Añejas, porque muchos episodios de Cosas Añejas tuvieron su escenario en diferentes puntos de la ciudad antigua. Entonces, va a ser un recorrido con actores que en cada sitio se van a hacer una pequeña actuación en esos puntos. Bueno, yo ya me quedé enganchada. Probablemente hasta hagamos el programa de allá un día. Vamos a coordinar. Ah, pero no estaría excelente. Porque ya yo me quedé enganchada con todo lo que ustedes han mencionado. Mil gracias por compartir esas buenas nuevas y permitirnos salirnos un poquito de toda la controversia diaria que tenemos en el país. Díganos qué día quieren y ya estará a sus pies la feria. Ese día vamos a culturizarnos todos, porque André no va a haber quien lo saque de ahí. Sí, yo creo que se va a mudar. Él se puso muy contento cuando hablamos de la Feria del Libro en la zona colonial. Me parece una idea fascinante. Sí, yo le quiero agradecer y decirlo ahora, aprovechar este espacio para darle las gracias porque los comentarios que hizo Andrés, que fueron al principio cuando hicimos el anuncio de que estábamos empezando a hacer allá. Y eso sirvió, sirvió de apoyo para que mucha gente también se manifestara a favor de la idea. Y eso puede ser el inicio de trasladar la Feria del Libro a distintos lugares también. También, ¿quién sabe? A partir de ahora, a veces se puede dar. Después de esta experiencia, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Gracias. Vamos a ver, gracias a ustedes. Gracias a Eduardo Selman, ministro de Cultura, y a Ruth Herrera, quien es la directora de la Feria del Libro. El 26, la cita es obligatoria para todos los dominicanos y los extranjeros también, que van a estar en la zona colonial, disfrutando de esta fiesta de la cultura. Momento de una pausa, ya regresamos con más. Muy bien.